Como de pelotas, todo en una bola, ok, hola, perdonen, así empezó el live. Bueno, acá, acá, resulta, bueno, resulta que sí vimos el jamal que nos dijeron esos árabes que ustedes vieron, que muy simpáticos, que nos bajaron hasta un taxi, y nos subimos a un taxi. Bueno, resulta que el que más quería el masaje era Sergio, este, decir hola, decir hola, 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 ok, bueno. Sí, esperamos un minuto. Bueno, entonces, entonces resulta que, este, no había masaje para hombres, el que más quería masaje era él, ya está casi que... Estoy durmiendo, quiero masaje para quedarme dormido mientras... Sí, entonces él deseaba profundamente, entonces estamos en el mundo leonino de reyes, entonces el rey quería masajes, la reina también, pero resulta que llegamos y había solo para la reina, así que el rey se quedó y se portó muy bien, vamos a reconocerlo, muy compasivo, muy generoso, no se puso histérico, me dijo, te espero en un café. ¿Dispuesto a esperar dos horas? Dispuesto a, escúcheme, dispuesto a esperar dos horas, miren, miren acá, comiendo su media lunita y su cafecito. Dijeron que se iban a tardar dos horas, me fui a caminar, creo que hay dos horas, me va a dormir hasta una siesta aquí en el café. Tirado como no sé qué, bueno, yo sabía que no eran dos horas por el tipo de precio, gasté como 14 dólares, obviamente que no van a estar dos horas, pero bueno, te dicen cualquier cosa, no entendemos nada, no sé, le decís que no entendés, igual te siguen hablando en el mismo idioma. ¿Por qué te hizo decir 20 minutos? Sí, ¿no? 20 minutos, sí, fue 20 minutos. Bueno, el punto es que la tipa me desnudó entera, sin toallas, sin nada, yo estaba en bolas total, digo, ok, ¿cuál es el rollo este? Me agarró el pañuelo que tenía en la cabeza, ok, y me lo puso alrededor, porque eso era mi pareo para sentarme en un lugar, es decir, a ver cómo les explico. Entrás en un lugar que hay como humo, así medio humo, y están todas un montón de mujeres sentadas en el piso, este, tirándose agua y tirándose agua y tirándose agua. Bueno, entonces me sienta a mí, me empieza a tirar agua, este, y resulta que me agarra, me dice, te voy a vender, me vendió algo, eso sí encontró la forma de que la entienda, con la plata, eso sí, entendió, y me vendió esto. ¿Un cachetín? No. ¿Le vendió un cachetín? Me vendió un coso para la mano, esperen que se lo voy a mostrar. Es así, es así, te lo voy a, así lo escuchamos también. No se lo conté todavía a Sergio, así que se lo estoy contando ahora, bueno, miren. Este es el, esto, entonces con esto te empiezan a hacer así, así, con un jabón, con un jabón, con un shampoo, no sé qué, te shampooéan todas y te escrachean todas y te sale toda una, la piel, como toda la piel que está quemada, qué sé yo, la piel sucia, sí. Adiós a la jena. Ah, sí, sí, la jena no quedó, no tengo más jena, ¿no? Sí, no me quedó nada, la jena tampoco, así que voy a parecer como sucia, como si tengo la mano sucia. Bueno, el punto es que te, así, te sacan toda la piel, te masajeas, me metió, me lavó la cabeza, me tiró, no sé qué, me hizo un masaje de tres segundos y después viene y me cobra lo que se le dio la gana y dije, ay, toma, toma, toma lo que quieras, bueno, bye. Y así es el rollo, entonces todas las mujeres ahí tiradas desnudas, este, tirándose agua, no sé por qué que están 300 años tirándose agua, no sé, pero básicamente estuvo bastante relajante. Es como una pintura griega, ¿no? ¿Cómo? Podría ser como una pintura griega, está al revés. Espera que te pongo ahí, dale. Miren, ya se, ven que ya se está poniendo comunicativo, Sergio, eso es lo que sucede, ya está empezando transformándose. Sonreí un poquito, para que la gente te vea reír, ok. Entonces, contanos entonces, nosotros con anteojos negros. Era como una pintura griega. Sí, era una pintura griega en un lugar más croto, que no sé qué, un lugar ratón, tipo onda chafas, era un poquito chafito. Lo hicimos para crearlo en una sesión de fotos. Sí, bueno, está bien. Pero como de los tops, para que se crea. Sí, para que quede lindo. Bueno, acá no había, acá había como, este, era como, bueno. Bueno, así que, bueno, fui a la experiencia de jamás. No me gustó mucho esta, porque me acuerdo de las otras que fue mi vida, eran mucho más lindas. Así que tenemos que encontrar un lugar espectacular. En el medio del camino, Sergio quería dormir una siesta, a las 4 de la tarde. Este, y yo creo que me voy a ir a caminar mientras, me voy a ver si me encuentro a mi amiguita. Me voy a caminar por alrededor. Bueno, y así está la experiencia. O sea, hemos logrado grabar solamente a una pareja y grabar muchos lugares lindos que fuimos, ¿no? Fuimos al mall, que se llama Mega Mall, así como que, wow, muy mega no es, pero más o menos. Y lo que, ¿cómo es Marruecos? ¿Cómo lo describirías vos? ¿Cómo es? Con mucho contraste. A ver. Tiene mucho contraste de, hay mucha pobreza. Mira la cámara, por favor. Hay mucha pobreza en la, en la, estoy pensando, me estoy imaginando. Lo que llaman el gueto es como barrio. Esto es muy curioso, porque todos los departamentos tienen, no todos, pero muchos tienen como tiendas abajo. Ah, ¿sí? Todo el comercio está hacia abajo y suben a vivir a los departamentos. En las zonas más, 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 del nivel más bajo. Ahora también hay que pensar que es una ciudad que debe tener, no sé cuántos miles, no, cuántos cientos de años, 500 más, no sé. Sí, la verdad que no sé. Por lo menos unos 500 años debe tener. Pero como que siempre hay un lugar súper pobre, con un lugar súper rico, y después como un lugar súper así, tipo de antiguo, lindo. Pero justo ahora tenemos como clase media. Sí, miren qué lindo. A ver si se ve, ¿se ve? Sí, se ve como clase media bien acomodada. Sí. Y hay muchas cosas que pueden tener mucho tiempo descuidadas, años, años de viejos, de corroídos de metal corroídos ¿pero te gusta? ¿te está gustando la experiencia? hay arquitectura muy bonita del mercado y arquitectura muy bonita ¿te está gustando entonces? la remodelación de las cosas se ve que las están haciendo por cuidado con fines turísticos bueno, está interesante no les voy a decir, es decir si me preguntan hoy vas a volver a Marruecos probablemente te contestaría que no no lo volvería no creo que volvería a Marruecos pero me parece interesante tener la experiencia es como nunca volvería a Egipto bueno, sí volvería a Egipto a la playa cerca de Israel pero no volvería a Egipto por ejemplo las pirámides ¿la playa está fea? la playa que está fea es un puerto comercial pero la playa que fuimos ahí que grabamos está adivina se ve bonita de afuera pero para ir a meterte a la playa está fea ¿está fea? bueno, ven, como que no sé cómo explicarles pero hay que conocer ¿por qué no? y en traje de baño Marruecos además yo creo que te deben de meter a una hoguera si te metes sí, acá están todas las tipas yo encajo bien ahora con este look nuevo que tengo tipo monja la verdad que está todo el mundo pero están bueno, yo parezco prostituta que ha comparado con ellas no se les ve ni el dedo gordo del pie ni el cuello así están hasta acá no, haciendo las sandalias haciendo las sandalias ¿y qué más? a veces lo observa porque yo esas cosas no miro así con detalles pero no están tapadas hasta el cuello sí, pero sí traen sandalias y debemos de ser algo así como revolucionarios aquí porque en todos los cafés no hay mujeres sentadas hay dos he visto dos mujeres sentadas en no sé quince cafés sí, es verdad bueno pero mirá yo les voy a mostrar cómo está la onda de este café para que lo vean porque parece como que estuviéramos en el cine miren, les voy a mostrar enfrente ahora vamos para adelante ya esto, miren cómo es el rollo ven, ven, por ejemplo esperen sí Sergio parece un marroquito yo prácticamente no lo reconozco ya miren, ven va la onda va así, ven va en acumulación está todo el mundo como si fuera espectador ven se sientan uno al lado del otro de tomar un café, un té todo el mundo recto es decir, ¿por qué? no tengo la menor idea pero esa sé se los voy a mostrar me dieron una bañada que no les puedo explicar les juro que como si nunca la había me bañado bueno, acá están los únicos dos sentados de costado pero en general y acá también uy, acá tienen otro look pero en ese lugar están como si fuera que están en el cine ¿notan? como les digo ven las casas ven y acá por ejemplo ya hay como si fuera no sé qué es un templo o un calculo que es un un mosque musulmán pero es un rollazo ¿vieron? eso es como qué onda, ¿no? bueno me han bañado como bebé me sacaron toda la piel quedé bien estirada bien así este miren todo miren como está toda corrida el maquillaje pero bueno estuvo bueno muy bueno así que lo vamos a seguir experimentando ¿ok? un besito bye bye